Música Ellos son lo mejor que tenemos. Las familias de centro son la base de nuestro municipio. Música Cada hogar es una historia de esfuerzo, compañerismo y solidaridad. Música Y en cada colonia se escriben momentos como este. Para mí, cuidar de centro es cuidar de ti, cuidar de todos. Y como tú, quiero proteger el presente para que ellos puedan tener futuro. Liliana Madrigal, Presidenta Centro, PRI.